Estamos con Jimena Romero, que es trabajadora de la Universidad de Quilmes, es delegada de ATE por la Universidad de Quilmes también, en el marco de un conflicto universitario que ya lleva prácticamente todo el año, pero que ha impedido que empiecen las clases en el segundo cuatrimestre. Contanos un poco cuál es la realidad de los trabajadores que hacen al funcionamiento de la universidad, pero que no son docentes y que en general no aparecen en las noticias, pero que están en medio del conflicto. Bueno, estamos en una situación históricamente única, porque estamos protagonizando, junto con estudiantes, graduados, graduadas, docentes, una lucha en defensa de la universidad pública, en defensa del derecho de muchos de nosotros a poder estudiar, a poder formarnos en lo que creemos que son los mejores lugares para formarse en la Argentina, con reconocimiento además internacional, y que están siendo amenazadas por una política que está amenazando a toda la clase trabajadora, pero que tomó como blanco a las universidades nacionales. Los trabajadores y las trabajadoras empezamos a acompañar, por supuesto, luchamos siempre por los derechos, por nuestro salario, por defender la universidad. Además, somos co-gobierno en la mayoría de las universidades, somos parte de la construcción de masa crítica, de pensamiento, de defendemos la soberanía, del conocimiento que se produce en las universidades, pero tenemos la poca suerte de ser invisibles en un conflicto nacional en el que los docentes de la CONADO y la CONADO histórica están teniendo muchísima visibilidad, que los estudiantes supieron ponerse al frente y también están teniendo visibilidad, pero que los trabajadores, en este caso los trabajadores y las trabajadoras que estamos organizados en ATE, estamos tratando de que se entienda que nosotros tuvimos como un conflicto que fue más largo. Nosotros en abril, previo a que empezaran las paritarias de los compañeros trabajadores y trabajadoras docentes, nos cerraron compulsivamente una paritaria, la federación, que es la FATUM, la Federación de Trabajadores de Universidades Nacionales, cerró esa paritaria a espaldas de los trabajadores, ahí la burocracia sindical cierra filas claramente. Nosotros como ANDE no estamos participando, el ministerio, por supuesto, elige cuáles son los sindicatos obedientes que van a participar de las paritarias. Así que nuestra paritaria se cerró en abril compulsivamente en cuatro cuotas, al 15%. Sin embargo, hace pocos días y en el medio del conflicto, cuando nosotros estábamos abrazando en la mayoría de las universidades, en interclaustros participando con todos los claustros que estamos defendiendo, los salarios de los trabajadores y también la universidad contra los recortes, nos enteramos de que la FATUM cierra, ratifica ese 15% que había cerrado en abril, nuevamente al 15%. ¿Cuándo estamos hablando, perdón, de una inflación del 35%, ya se estima? Sí, que no sabemos cómo va a terminar hoy, lamentablemente es impredecible, pero que ya sabemos que de ese 15% que se cerró en abril, ya estamos en la mitad de ese acuerdo, ya perdimos la mitad de nuestro salario. O sea, que ya es una paritaria a la baja, ratificada al 16 de agosto. Que es un escándalo, que lamentablemente no trasciende, porque un poco como les pasa a los auxiliares de las escuelas en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, el conflicto parece ser exclusivamente docente. Cuando nosotros en las universidades, en mi caso, pongo el ejemplo, yo soy trabajadora de la biblioteca de la universidad, yo hago textos accesibles para las personas que tienen ceguera. Cada uno de los trabajos que hacemos en las universidades son fundamentales, vitales y estructurales para que las universidades estén abiertas. Hoy, yo los invito a todos a que piensen en una universidad que no tenga un sistema informático, cuando la mayoría de todos los procesos, no solamente administrativos, sino los procesos de estudio, dependen de ese soporte informático. Bueno, sí, todo, desde, por supuesto, los compañeros y las compañeras que hacen la limpieza, y que es vital en las universidades, hasta los que hacen los procedimientos técnicos o profesionales o administrativos en una universidad, son vitales. Más allá del sueldo, ¿en qué otras cosas se percibe el recorte presupuestario, que según el jefe de gabinete, Marcos Peña, se triplicó, pero ya ha sido ampliamente desmentido por casi todos los medios? ¿Cómo impacta en el día a día de los trabajadores que hacen que el trabajo en las universidades sea posible este recorte presupuestario que significó no solo un presupuesto más chico, sino un presupuesto que se deterioró inflación mediante a lo largo de todo el año? Sí, sin duda. A mí igual me gustaría vivir en el universo paralelo donde vive Marcos Peña y algunos otros funcionarios del gobierno, pero no me pasa, creo que a muchos de nosotros no nos pasa. Bueno, lo vemos en infraestructura, las obras se paran, las universidades no pueden seguir adelante, en los gastos de funcionamiento que están subejecutados en un 25%, en partidas que no llegan, incluso en la Universidad de Quilmes tuvimos un retraso del pago, este mes no, el anterior tuvimos un retraso en el pago de salarios. Hay universidades como la Jauretche que está teniendo dificultades para pagar servicios, o sea que pone en riesgo el funcionamiento por falta de luz, hay insumos básicos, además de que lo vemos en el recorte, impacta en los planes que tenemos, nosotros peleamos por la regularización de las plantas. Nosotros acordamos con la gestión actual de la universidad, un plan de regularización de la planta, porque tenemos compañeros y compañeras que fueron históricos, precarizados, no de estos últimos tres años, sino que siempre todas las universidades tenemos una suerte de trabajadores y trabajadoras que factura, que tienen diferentes modalidades de precarización laboral. Esos planes de regularización de pase a planta están en riesgo, todo está en riesgo. Las becas para los estudiantes, nosotros en este tiempo de la cinta del claustro es algo maravilloso, lamentable pero maravilloso, porque nos puso a empatizar con la problemática de los otros claustros y a entender y a ver las urgencias que tenemos compañeros y compañeros, la mayoría de nosotros en la Universidad de Quilmes, porque es una universidad que tiene pocos años, nosotros somos de las universidades menemistas, la mayoría de nosotros somos gente joven que entró en ese momento, yo hace 23 años que trabajo ahí y soy egresada de ahí, nos formamos ahí, amamos la universidad. Entonces entendemos la universidad desde todos los lugares y cada una de esas problemáticas, la que tienen los compañeros estudiantes, la que tienen los docentes, la que tienen los graduados, las vivimos como propias, claramente, porque ocupamos un poco cada uno de esos espacios. Entonces, bueno, está todo en riesgo. El mapa de las tomas de las universidades de todo el país, tomas, vigilias, ocupaciones, van desde Uncuyo, La Uva, Córdoba, Litoral, Mar del Plata, La Plata, ¿cómo está Quilmes? Bueno, Quilmes, vigilia toda la noche y preparando la marcha para hoy fuertemente, con muchísimas expectativas, creemos que va a ser una marcha histórica, importantísima. Te hago solamente un paréntesis porque nos alerta y nos llama a llamar la atención a toda la ciudadanía, a las universidades, están cumpliendo 100 años a partir de la reforma universitaria. La autonomía es algo que todos y todas abrazamos con muchísima fuerza y la defendemos por sobre todas las cosas. Pasaron cosas muy trágicas, como para que nosotros nos olvidemos de que eso tiene que ser una de las banderas que no se tocan. Lo que está pasando en algunas universidades, como la Universidad de Córdoba, que repudiamos, que salimos a manifestarnos, es que las fuerzas represivas del Estado irrumpen en las universidades, a reprimir, no pueden entrar, no pueden entrar. Esto lo tienen que entender los gobernadores, el Poder Ejecutivo, el Ministro. Tienen que entender que a las universidades no se las toca, no se entra, la autonomía no se rompe. Y lo vamos a defender con el cuerpo en las calles y todos los que somos parte de las comunidades universitarias juntos. Vos decís que hace 23 años que estás en la Universidad de Quilmes, has pasado un montón de cosas, intentos de arancelamiento. ¿Crees que la organización que tienen las universidades va a impedir que este recorte avance? Sí, no tengo ninguna duda. Me acuerdo esos trágicos momentos del 2000, del 2001, cuando intentaron arancelar la educación pública, cómo salimos masivamente. Yo creo que hay cosas en las que estamos muy de acuerdo y que los derechos los defendemos, el pueblo los defiende con el cuerpo y en la calle. En ese momento no se titubeó, no hubo ninguna duda. Se avanzó sobre la defensa de ese derecho. En ATE a mí me gusta pensarlo de esta manera, lo decimos mucho y lo sostenemos como bandera. Mi trabajo son tus derechos. Y nosotros en la universidad logramos establecer como una gran frase que un poco sintetiza lo que estamos defendiendo, que es la universidad pública es un derecho, no un privilegio. Así que nosotros estamos protegiendo nuestro trabajo como un derecho de todo el pueblo argentino. Así que la verdad, en eso nos vamos a encontrar todos juntos. En la marcha que ustedes me decís que acompañan, que convocan también CONADO, CONADO Histórica, esta tarde, ¿cuál es el mensaje que le podemos dar a la sociedad para que acompañe también? ¿Por qué es importante estar? Bueno, básicamente porque estos son los momentos en los que nos tenemos que llamar a defender estos derechos en unidad desde todos los espacios. Nosotros convocamos también a los que en algún momento pasaron por la universidad, los egresados, a los que no fueron egresados pero que la viven, a los vecinos, a todos los que se sientan que ese espacio es un espacio vital para que un país se construya con libertad, con pensamiento propio, que no esté subordinado a las decisiones de las corporaciones, de las multinacionales, a que pueda priorizar las necesidades de su pueblo y no de las empresas que vienen, cual oportunista, a hacerse de la producción de conocimiento que ahí se genera. Piensen que la mayoría de las vacunas, de las producciones intelectuales, todo se está generando ahí. Todo lo que pase o lo que no pase es lo que tenemos que salir a defender hoy. Así que la convocatoria es clara, es de todos los que se sientan llamados a defender esto y creo que no hay mejor oportunidad en la calle que encontrarnos hoy. Quimera, muchísimas gracias por venir. Ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.